Usted mira muy suave, es una oración para ir tirando a toda esa gente que vende nuestra tierra a lo mejor por sol. Más información www.mesmerism.info 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 Bueno, damos cañita, ¿no? Me va a cagar la merda ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!